bueno en el tema acá lo que nos falta es el ciclo de doble etapa acá hay dos etapas como han visto hay dos compresores acá hay un separador un condensador, un evaporador y dos válvulas de estrangulamiento entonces acá lo interpretamos en el video que sería ayer le damos un repaso pequeño para cómo interpretar el problema que decía acá el problema era un refrigerante 134 vano o sea que el fluido acá es un refrigerante pongo acá ¿qué más tenemos aparte? sabemos que el evaporador trabaja ¿cuánto? a menos 40 grados centígrados así que acá el evaporador menos 40 grados centígrados ¿qué más tengo aparte? el condensador ¿a cuánto? una presión de 800 kilopascales presiona el condensador 800 kilopascales pongo arriba ¿qué más se le enunció? y el separador trabaja a menos 10,1 grados centígrados este separador de acá trabaja a menos 10,1 grados centígrados ¿qué más se le enunció aparte? este sistema debe proporcionar una carga de enfriamiento de menos 30 kilowatts que sería el flujo calórico del evaporador entonces acá lo que hago es lo siguiente ponemos acá bueno estos 30 seguido así 30 kilowatts el flujo del evaporador así que esto pongámoslo acá y este flujo es lo que se está comenzando a calentar entonces va de esa forma ya y esto un poco más grueso ya tengo eso ¿qué más tengo aparte? ¿qué me pide el enunciado? me pide el enunciado determine el flujo másico de cada uno de los compresores me pide acá el flujo másico del compresor de alta es decir el flujo másico acá y del compresor de baja entonces acá pongamos lo siguiente ahora hacia acá que sea muy bien mismo flujo másico del compresor de alta ¿no? compresor de alta o sea entonces este flujo másico acá ¿qué sería? el flujo másico que va a ir por toda la parte acá ¿no? aunque acá me falta lo que es el puntito arriba así que acá pongamos lo que es ecuación y el punto ya ahora sí este flujo másico de alta del compresor alta que va a ir por acá todo este flujo va a ir ahí en forma cíclica arriba ¿no? ahora nos falta la parte de abajo esa parte de la baja o sea el flujo másico del compresor de baja entonces acá pongo lo siguiente flujo másico del compresor de baja así que acá ponemos lo que es de baja bien tengo esto acá y ¿qué más pide la enunciada parte? la potencia que consumen los compresores sería la potencia neta la potencia de este compresor con esto así que acá me pide la potencia neta la potencia total ¿no? por lo tanto acá pongo lo que es potencia total o potencia neta que es lo mismo ¿no? bueno a ver está ahí y ahí potencia total o potencia neta pongo total ¿y qué más pide la enunciada parte? me pide aparte el coeficiente de operación el copp entonces aparte me pide lo que es el copp pongo acá y esto acá me pide el coeficiente de operación el copp ¿qué más se le enunció aparte? el refrigerante es líquido saturado es decir lo que sale de acá sería lo que es líquido saturado acá del condensador sale lo que es líquido saturado a la entrada de cada válvula es decir antes que entre acá la válvula antes que entre este fluido a la válvula es líquido saturado acá es líquido saturado en la calidad número 3 y acá es líquido saturado en la parte de abajo ¿qué más dice el enunciado aparte? dice y vapor saturado en la entrada de cada compresor es decir por acá es vapor saturado que entra acá al compresor y por acá entra lo que es vapor saturado esa es la función acá del evaporador igual separador bota vapor arriba abajo líquido ¿no? ¿qué más dice el enunciado aparte? y los compresores son isentrópicos que el compresor acá trabaja isentrópicamente entropía constante entropía constante entonces esa es la forma de plantear el problema a partir de acá que está planteado el problema netamente es manejo de tabla puro tabla forma de tabla forma de tabla tabla y demás ¿no? entonces empecemos comienza por acá justamente acá y hacemos el estado número 1 que sería acá la salida del separador que bota arriba que tiene lo que es menos 10,1 grados centígrados así que por lo tanto acá pongamos lo que es el estado número 1 estado número 1 este de copiarlo y lo ponemos acá ya estado número 1 ¿qué tengo acá el estado número 1? ¿sí? ¿alguna duda? antes de seguir yo por lo que bueno ahorita por lo que entendí en el enfriador no tendría que ser el condensador es decir los 30 kilowatts ¿en qué parte? en la parte ya es acá que proporciona una carga de enfriamiento la carga de enfriamiento si bien lo que hace acá el ¿cómo se llama? a ver ¿dónde está el tema de hay un la parte teórica ¿dónde está? la unidad teórica en sí no es la del condensador siempre la del refrigerante el flujo calórico espacio refrigerado espacio refrigerado espacio 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 está acá bueno en sí en la unidad número la número 4 siempre que dice lo que es la carga de enfriamiento la carga o sea la carga siempre va lo que es el tema del el evaporador es lo que llega a ser por eso es como es como el efecto refrigerante si vos tomás ese 30 como el condensador no sé cómo explicarlo acá no sé yo creo que van a ver el pdf que hay un espacio refrigerado y aparte espacio enfriado entonces siempre va lo que es los 30 kilowatts en la parte del evaporador no puede el condensador no sé si puede ser tu duda lo voy a buscar ese pdf de la teoría y se lo voy a enviar pero siempre que sea carga de enfriamiento es la parte del evaporador eso tenga en cuenta entonces ahora lo que hacemos el estado número 1 en la parte arriba decimos acá que la presión número 1 o perdón la T1 ¿cuánto es? menos 10,1 grado sentido así que acá ponemos lo que es temperatura número 1 menos 10 grados centígrados acá ponemos lo que es menos 10,1 grados centígrados después ¿qué más tengo aparte? tengo lo que es que es calidad igual a 1 vapor saturado calidad número 1 la calidad o el título 1 es igual a vapor saturado acá es igual a 1 y es vapor saturado perfecto por lo tanto ahí entonces ¿qué lo que hago acá? dentro de la tabla a la A11 vamos a la tabla acá ustedes van a fijar en su tabla busquemos las tablas y acá tablas máquina ya ahí bueno si ustedes están consultando sumando pueden ir buscando ese valor menos 10,1 grados centígrados en la tabla A11 si no hay tabla A11 A12 igual sirve ya muy bien cargó acá la tabla A11 A11 acá tenemos lo que es menos 10 menos 10 menos 10 si menos 10 acá pero el enunciado dice menos 10,1 o sea podemos ir a esto si bien se puede aproximar a menos 10 clavado o también vamos a la tabla A12 verificamos acá menos 10,1 acá hay lo que es menos 10,09 entonces ¿cuál quieren ocupar ustedes? ambos es válido ocupar menos 10 o menos 10,09 el enunciado me pide menos 10 más cerca creo yo hay un decimal así que ambos son lo mismo hagamos acá aproximado a menos 10 a menos 10 siempre que ustedes aproximen póngale a qué están aproximando acá lo están aproximando a menos 10 porque no valía mucho un decimal el 0,1 así que acá ponemos lo que es color rojo aproximado y ¿qué saco acá? la presión presión 1 que es igual a la P de saturación por lo tanto acá pongo esto acá pongo lo que es la P de saturación y aparte lo que es acá el estado número 1 me importa entalpía y entropía entonces acá copiamos esto acá y pongo acá que la entalpía número 1 es igual a entalpía el vapor entalpía B y la entropía 1 es igual a entropía el vapor entonces acá pongo lo que es la entropía del vapor ya entonces eso ahí eso ahí ya y saquemos de cuánto era tabla 11 dijimos que era menos 10 menos 10 de cuánto era la presión 200,74 y acá cuánto era si hacemos al menos 10 y acá 200 clavado la tabla 12 200 es lo mismo 200,74 vemos acá presión de 200,74 kilopascales muy bien y la entalpía de cuánto la entalpía el vapor así que acá la tabla entalpía el vapor entalpía 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 que se encuentra acá 38,55 ah no es el líquido del vapor sería entonces acá entalpía el vapor 244,51 entonces acá pongo lo que es 244 244,51 y la unidad kilojoules de cada kilogramos o sea acá ponemos su restructivo unidad ahora vemos el tema de la entropía del vapor por lo tanto acá buscamos entropía entropía el vapor cuánto vale 0,93766 no vemos acá lo que es el 0,73766 verifiquemos de vuelta no 93 0,93766 perfecto y ese es el estado número 1 nada más que sigue ahora ir al estado número 2 hice el estado número 1 el estado 2 que tengo acá el estado 2 sabemos que como traje acá el condensador a presión constante la presión de acá es igual a la presión de acá son ambas presiones así que pongo acá presión 2 cuánto 800 kilopascales por lo tanto acá digo el siguiente estado número 2 muy bien acá el estado número 2 presión de 800 800 kilopascales 200 así que acá pongo lo que es presión de 800 kilopascales 800 kilopascales ¿qué más tengo aparte? dice el enunciado ¿cómo trabaja? trabaja lo que es y se entró pica mente entropía constante entonces digo que la entropía número 2 es igual a la entropía número 1 acá borremos y ponemos entropía 2 es igual a entropía número 1 y la entropía 1 ¿cuánto vale? 0,93766 por lo tanto esto acá lo ponemos acá y tengo eso tengo presión y tengo lo que es entropía por lo tanto quedo acá como sé que esto es vapor recalentado ¿por qué? porque siempre entra al compresor que entra acá siempre entra lo que es vapor saturado siempre o un vapor o puede que entre vapor recalentado pero siempre entra vapor y acá siempre sale lo que es vapor recalentado eso siempre o puede que sale vapor saturado pero si entro acá saturado obvio que sale recalentado porque aumenta la presión por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? entro a la tabla A13 ¿y qué saco de la tabla A13? no importa básicamente acá lo que es la entalpía por lo tanto acá esto acá lo borramos y decimos acá lo que es entalpía número 2 entalpía 2 entonces le voy a dar acá lo que es de kilopascales a megapascales ¿cómo hago esa conversión? dijimos que un megapascal es igual a mil kilopascales ¿no? entonces esto acá megapascal sería 800 sobre mil que es 0,8 megapascales ¿no? así es la conversión y con esto comenzamos a sacar de tabla voy a la tabla A13 con 0,8 A11 A12 A13 busquemos el 0,8 0,8 ¿qué se encuentra por acá? ahora en la parte de acá de lo que es el tema de entropía esta parte de acá ustedes buscan lo que es el 0, ¿cuánto? ¿qué quieren encontrar? 0,9376 entonces acá sería lo que es 0,9376 que se encuentra en este rango ¿no? entre esos dos por lo tanto acá ponemos esto acá de color amarillo y acá con eso su entalpía ¿cuánto vale? vale este valor de acá ahora con esto pongamos el color celeste con esta entropía de cuánto su entalpía vale este valor de acá por lo tanto hago lo que es la interpolación con la calculadora ¿no? esto acá voy a colocar la diapositiva y eso va a ir en la parte de acá anexo ya tabla A13 y colocamos acá lo que es tabla A13 interpolación voy a copiarme este cuadrito acá está bien y ahora sí esto pongamos acá va a ir interpolación que sería de esta forma ahí entropía cero coma que tengo a ver entonces esto acá cortémoslo un poco acá pongamos acá y recortemos ya tengo acá entropía ¿cuánto? 0,91 0,91 83 y la entalpía ¿cuánto vale? 267,29 abajo ¿de cuánto es la entropía? 0,94 80 0,94 80 ¿de cuánto es su entalpía? 276,45 ¿y de cuánto quería encontrar? quiero encontrar lo que es 0,93 76 6 así que esto de acá pongamos y lo ponemos en la parte de acá eso es lo que yo quería encontrar sería lo que es X si ustedes lo pueden sacar por calculadora ¿cuánto sale eso? la interpolación esto lo hay esto un poco más ahí interpolación ¿eh? sí interpolación 273,26 muy bien 273,26 ¿no? la unidad kilojoule sobre cada kilogramos ya nada más y ahí es el estado así de sencillo ¿qué es lo que sigue después? hacer el estado número 3 ¿qué tengo acá? tengo lo que es calidad igual a 0 porque el condensador bota lo que es líquido saturado igual al enunciado que entra el líquido saturado ¿no? ante la válvula por lo tanto acá digo lo siguiente estado número 3 esto acá pongo lo que es el estado número 3 entonces entonces acá la presión bueno acá la presión 2 no presión presión 2 entropía entalpía perfecto acá presión 3 que es igual a presión 2 800 kilopascales esto lo borro y acá que la calidad número 3 es igual a 0 calidad o título 3 que es igual a 0 sería lo que es líquido saturado acá que me importa sacar me importa sacar lo que es el tema de la entalpía digo acá que la entalpía 3 aquí es igual a la entalpía del líquido ¿no? por lo tanto esto de acá ponemos acá y pongo entalpía 3 que es igual entalpía del líquido y sacamos de tabla voy a la tabla a 12 la tabla 12 con 800 kilopascales sacamos su entalpía líquida ¿no? por lo tanto en la tabla acá veamos tabla a 12 que se encuentra acá esta acá borrémoslo y ahora sí acá busco en esta columna 800 ¿dónde la encuentro? justamente en la parte acá así que acá lo que saco ¿qué sería? sacamos lo que es el tema la entalpía de líquido entalpía líquido que vale 95,47 ¿no? esa recta sí perfecto entonces ustedes en su diapositiva todo lo que sacan de tabla pónganlo ahí y coloquen lo que es animación para que la ingeniera sepa cómo están sacando cada variable ¿no? y para que sea más entendible ¿no? y más presentable entonces ustedes hacen eso definen lo que es esa línea y pongamos esto y pongamos esto a la diapositiva que sería en la parte de acá como anexo final ya 95,47 así que acá pongo lo que es 95,47 y bueno es el estado número 3 ahora ¿qué falta ahora? el estado 4 ¿qué dijimos acá en la válvula? ¿cómo trabaja la válvula? si recordamos termodinámica la válvula siempre ha trabajado a lo que es entalpía constante es isoentálpica entonces acá solo me importa eso pongo acá que el estado número 4 el estado número 4 que se encuentra acá y pongamos estado 4 bueno acá estado número 4 ahora acá ¿qué pongo acá? pondría el tema de ya pongamos acá lo que es el tema de la temperatura y la presión como dije acá el separador ¿cómo trabaja? a presión constante es decir la presión de acá que sale por acá es la misma presión que entra por acá entonces la presión acá del separador ¿cuánto vale? su presión la presión vale lo que es 270,74 entonces acá ponemos lo que es presión 4 que es igual a presión 1 presión 4 es igual a presión número 1 que es igual a cuánto? 274 perfecto y aparte sé que la válvula es isoentálpica así que entalpía 4 igual a entalpía 3 pongo acá que entalpía número 4 es igual a entalpía 3 porque es isoentálpica creo que acá le pusimos isoentálpica le pusimos algo ya esto acá voy a copiarlo y coloquemos acá la válvula trabaja isoentálpicamente entalpía constante y bueno eso es lo que es el flujo o el fluido en arriba la parte alta del compresor porque este acá es el compresor de alta que falta ahora acá lo que es el estado del compresor de baja el 5 6 7 8 hasta acá alguna duda que tengan para que vayamos al siguiente ya entonces continuemos con el estado número 5 el estado 5 que tengo acá el estado número 5 sabemos que acá el separador bota hacia abajo lo que es líquido saturado que es calidad igual a 0 así que acá pongo lo que es estado número 5 entonces acá ponemos lo siguiente estado número 5 y de cuánto acá es su temperatura menos 10 coma un grado centígrado así que la temperatura 5 es menos 10 coma un grado centígrado o también con la presión de lo mismo entonces acá pongo lo siguiente temperatura 5 menos 10 coma uno y la calidad es igual a cero no calidad igual a cero por lo tanto acá que saco voy a tabla pero con tabla hay menos 10 no hay coma uno la aproximo pongo acá el símbolo aproximado donde está el símbolo aproximado a menos 10 grados centígrados con esto estoy diciendo que estamos aproximando no estamos sacando algo real y como es calidad cero saquemos de tabla tabla a 11 tabla 11 entalpía número 5 que es igual a entalpía líquido vamos a la tabla tabla 11 que se encuentra por acá entonces pongamos acá el color celeste de cuánto es la entalpía líquido entalpía líquido tiene un valor de 38 55 no entonces pongo eso ahí entalpía líquido 38 55 ya eso va a ir ahí sí entonces es el estado número 5 que falta ahora el estado número 6 la parte acá acá qué es lo que tengo tengo que el evaporador cómo trabaja a presión constante por lo tanto acá es lo mismo casi podemos ir el estado podemos decir que la temperatura número 6 es igual a la 7 porque acá sabe lo que es acá bota lo que es el tema de mezcla acá lo bota vapor saturado vapor recalentado algo así de líquido le sube a mezcla cuando sale por acá de esta mezcla a vapor saturado de acá vapor recalentado lo separa y así básicamente por lo tanto acá decimos los siguientes bueno comenzamos por el estado número bueno el más cercano el estado número 7 hagamos donde tengamos lo que son los datos hagamos la parte acá el 7 es lo mismo bueno el 6 el estado número 6 que sería acá la temperatura 5 pero hagamos con presión hagamos acá entonces el estado número 7 el estado 7 que tengo acá lo que es temperatura y calidad acá 7 sería lo que es cuánto la T vale lo que es menos 40 grados centígrados por lo tanto pongo acá lo que es menos 40 menos 40 grados centígrados qué más tengo aparte aparte de eso tengo lo que es calidad igual a 1 porque es vapor saturado vapor saturado perfecto perfecto quedo acá entro con la tabla a 11 con menos 40 entonces acá vayamos la tabla a 11 busquemos 40 no menos 40 40 bueno pero sí menos 40 entonces busquemos acá lo que es menos 40 que va a ir más o menos por acá es el número menos 40 por lo tanto acá que me importa sacar aquí me importa sacar lo que es en este caso acá es entalpía 7 entalpía temperatura 7 calidad o título 7 y entalpía 7 que es igual entalpía el vapor entalpía el vapor y eso ¿cuánto vale? entalpía el vapor entalpía el vapor es lo que es 225 86 así que acá ponemos lo que es 225 86 kilojoules de cada kilogramos y saquemos aparte de la presión así que acá digo lo siguiente la presión la presión la presión 7 que es igual a la presión de saturación entonces acá copiamos esto acá y lo ponemos acá presión 7 igual a P saturación ¿cuánto es esa P? si llamo acá la tabla la P ¿cuánto vale? vale lo que es 51,25 así que acá ponemos lo que es 51,25 25 kilopascales entonces con eso tenemos lo que es el estado número 7 ¿no? y falta lo que es el estado 6 que sería justamente acá como sabemos que da presión constante la presión 6 es igual a la presión 7 ¿no? por lo tanto acá digo lo que es el estado número 6 y con eso ponemos acá lo que es el estado número 6 el cual tenemos lo que es la presión 7 igual a la presión 6 que vale este valor de acá presión 6 igual a presión 7 y con eso sacamos el valor o bueno sabemos que acá entra la válvula ¿no? sabemos que es isoentálpica la entalpía 6 aquí es igual a la entalpía 5 así que acá ponemos lo siguiente entalpía 6 igual a entalpía 5 y que se hizo entalpía 5 todo esto acá borremoslo entalpía 6 igual a entalpía 5 entalpía número 6 que es igual a entalpía 5 y entalpía 5 ¿cuánto vale? tiene un valor de entalpía 5 que se encuentra acá 38,55 entonces acá reemplazamos ese valor y tengo acá lo que es el estado 6 estado 5 estado 6 estado 7 ¿qué falta ahora? el estado 8 del compresor de 1 por lo tanto hacemos de vuelta eso esto acá copiamos este cuadro este esto y ahora sí y acá ponemos lo que es el estado número 8 estado 5 estado 6 estado 7 y el estado 8 ¿qué tengo el estado 8? acá sabemos que dijimos que el separador ¿cómo trabaja el separador? a presión constante la presión de acá de entrada que salía es decir acá la lateno ¿de cuánto es su presión acá el separador? si me fijo bien el separador tiene una presión ¿de cuánto? 200,74 kilopascales ¿no? entonces acá esto acá ponemos lo que es presión bueno acá presión 8 que es igual a 200 coma 74 y la entropía 8 que es igual a la entropía 7 porque ¿cómo trabaja el compresor? y centrópicamente entropía constante ¿no? entonces con eso acá debo sacar lo que es la entropía en el estado 7 por lo tanto acá todavía sigue falta entonces acá sacamos la entropía esto sí esto un poco más arriba y bueno entropía 7 que es igual a la entropía del vapor ¿eso cuánto vale? vamos de vuelta la tabla a menos 40 y sacamos la entropía en menos 40 la entropía del vapor ¿cuánto vale? que entropía el vapor tiene un valor de 0,96866 ¿no? eso queda ponerlo que entropía 8 0,96 bueno esto acá copiamoslo y lo ponemos acá 9686 6 ya 9686 6 está bien y la entropía acá es entropía acá por lo tanto ¿qué hago acá? debo llegar hasta acá lo que es de kilopascales a megapascales ¿cómo hago esa conversión? se hace lo que es la división sobre mil es decir 200,74 sobre mil ¿eso cuánto sale? sale 0,2 y demás ¿no? 200,74 dividido sobre mil 0,20074 o sea acá sí es 0,2 para no colocar muchísimas 0,2 megapascales y ahora voy a la tabla A13 con esta presión y con esta entropía ponemos acá a la tabla A13 tabla A13 con 0,2 vamos acá 0,2 0,2 y encontramos acá 0,2 ¿qué sigue después? la entropía ¿de cuánto es la entropía que estoy buscando acá? 0,9686 así que acá ponemos 0,9686 tengo 0,93 que tiene lo que es esta entalpía y 0,9698 que se encuentra por la mitad que tiene lo que es esta entalpía ¿no? entonces acá hacemos lo que es la famosa interpolación interpolamos la mitad para sacar el valor que estábamos buscando ¿no? esto acá lo voy a copiar y le ponemos como anexo en la última hoja de la diapositiva ¿no? así que acá ponemos esto acá y ahora esto bueno ahora acá y copiamos esos datos en el cuadrito eso ahí esto por acá y esto más abajo ya ¿qué tenía acá en la entropía? 0,9380 abajo tengo lo que es 0,9698 a la primera entropía ¿cuánto es su entalpía? su entalpía acá es 244 ¿no? 44,54 la siguiente ¿cuánto es su entalpía? 253,05 yo quiero encontrar ¿cuánto? quiero encontrar 0,9686 ¿no? así que acá esto acá ponemos lo que es 0,9686 6 y si ustedes lo pueden sacar de cuánto acá sería su entalpía la interpolación la entalpía 8 acá pongan ustedes lo que es interpolación para que nadie sepa ¿no? acá la tabla 13 la interpolación ¿no? bueno hacemos esto botón mode en este caso el botón 3 stat el botón 2 2 a más bx y acá 0,9380 abajo es 0,9698 después acá 244,54 y acá 253,05 yo estoy buscando de 0,9686 6 botón shift 1 255 y igual la respuesta es 252,74 sí 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 sabes muy bien y nada más sería 54,4 eso es todo lo que es manejo de tabla ¿qué sigue ahora? pura fórmula 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 hasta acá alguna duda que tengan antes de hacer lo que es el tema del inciso de flujo másico de alta flujo másico de baja y demás ¿alguna duda? ¿preguntas sobre esto? sí primero hice el estado 7 y después el estado 6 9 ¿sí o sea hay que hacer ese orden? no, no no importa acá no pasa nada podemos decir que la T7 es igual a T6 o sea acá no varía mucho así que diría que no 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 alteré el orden porque das cuenta que acá en ningún momento ocupaste esta presión o la estaba ocupando en algo no, no o sea no importa el orden que ustedes pueden comenzar como les decía nunca es el 1 si yo quiero puedo comenzar acá de golpe del 3 después salto acá el 7 o sea no importa el orden puede que esté desordenado pero sí con que esté el 8 el estado está bien hay muchos casos que comienzan por acá por el 3 porque es más fácil ubicarlo comienzan por acá siguen por acá por acá y demás o sea no importa el orden acá decimos ordenado pero no importa no altera el producto eso me voy alguna duda más acá ponemos lo que es interpolación muy bien interpolación y acá ponemos lo que es interpolación este para hacer lo que es lo demás vuelen por favor al mismo enlace ya nos falta acá un minuto para que acabe la reunión así que para que hagamos todo el inciso del flujo másico alto y baja vuelen al mismo enlace por favor voy a cortar la reunión voy a darle cancelar y con eso volvemos de vuelta al mismo enlace y con eso Gracias.